Así es Anuar, muy buenas tardes, pues muy caro les costó a cuatro ciudadanos manifestarse en contra de estas alzas ya pues que fueron confirmadas por parte del Consejo Estatal del Transporte Público y sobre todo lo que llamaba la atención es que fueron detenidos aquí en la macroplaza donde estas personas pues únicamente nos decían se estaban manifestando en contra de estos incrementos pero policías estatales como lo observas en las imágenes pues comenzaron a detener a cuatro hombres que fueron identificados como el señor Juan Salas, Ricardo Guzmán Solís, Erlindo Villanueva Rivera así como Javier Díaz, ellos nos decían pues que no se encontraban más que pues manifestándose en contra de estos incrementos vamos a escuchar porque ellos pues obviamente se encontraban muy consternados porque decían no son ninguno delincuentes para haber sido tratados de esa manera, escuchemos porque estábamos expresándonos libremente como está autorizado en todo el país de que estamos en contra del incremento al transporte, eso es, éramos cuatro personas nada más eso era todo, estábamos aquí en la parte arriba de aquí del Puente Zaragoza expresándonos eso, justamente eso, que estamos en contra de otro incremento más porque va a dañar de nueva cuenta la economía de la familia, eso es nada más ¿De qué manera estaban alterando el orden?